Hola, ¿qué tal mi gente? Seguimos con los chismes y en esta vuelta con el plato fuerte y es que vamos a ver dónde Daddy Yankee le contesta, le responde a Don Omar de lo que Don Omar dijo en la entrevista del Chombo, que rápidamente les digo para la gente que no sabe, Don Omar en una entrevista dijo que Daddy Yankee le apagó la consola. ¿Qué es la consola? Con lo que tú conectas el micrófono, lo que hace que el sonido en los conciertos se escuche todo bien. Entonces le acusa a Daddy Yankee de apagarle la consola y también de que Daddy Yankee compró una portada de un periódico para hacerle daño a Don Omar. Así que ya tú chavos, vamos a ver lo que le responde Daddy Yankee a Don Omar. Don Omar recientemente ha dado declaraciones acerca de Daddy Yankee, los conciertos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en este punto yo siempre le deseo el bien. Yo siempre he hablado bien y me he referido bien sobre él. Ha pasado el tiempo, yo dejé eso atrás. Hace poco escuché sus entrevistas y me indignaron porque obviamente mintió. Hay evidencias ahí. Cuando yo escuché las entrevistas de él, dije, wow, pero ¿por qué lo hace? Si están las evidencias ahí de que tú sacaste los temas, tú abandonaste el show. Es que no es un invento, que son evidencias. Está todo ahí palpable para contradecirte y vas a quedar peor. Entonces yo dije, hermano, hay que desearle lo mejor. Y deseándole lo mejor es, ¿sabes? Hablándole la verdad. O sea, no hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona. Señores, no sé ustedes, pero yo lo escucho súper honesto a Daddy Yankee. Lo veo tintitubear, lo veo firme en lo que está diciendo y yo creo que la cosa se pone jodona luego de esta contestación. Tú tienes que hacer una autoreflexión en ti y no buscar culpables. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cuando él se refirió a que, mira, que Yankee me apagó la consola, yo le escuché. Yo dije, pero ve acá, tú no estás entendiendo que hasta la mentira te juega en contra. Porque yo dije, si yo te apago a ti, si, por ejemplo, yo soy un comunicador y yo te apago el equipo aquí, ¿qué tú me vas a hacer? Bueno, si, me voy a poner el ejemplo que él pone, si yo fuera comunicador y me apagan con lo que yo trabajo y todo eso, o sea, se armó un lío grandísimo ahí. Ya eso es maldad. Si tú agarras y apaga lo mío para que me salga mal y todo eso, bueno, uno ni sabe lo que vaya a pasar, pero es muy fuerte que te hagan eso. Me lleno de odio. Pero, tú tienes que tomar acción. Sí. Claro, ya no estoy hablando de música, yo no estoy hablando de letra, de tiraera, eso quedó atrás. Ya estamos hablando de hombría. Ven, lo que le digo. Entonces, yo te apago la consola y tú no vas a confrontarme, tú te vas a ir. Entonces, te metí las cabras en música y como hombre también. Bárbaro. Entiendo lo que te quiero decir. Si a ti te hacen algo así, en una magnitud de conciertos como estos y que tú te quedes así tranquilo, es rarísimo. Dica, él me apagó la consola. Estamos hablando de más de 20 mil, 30 mil personas, 40 mil. Yo creo que más de ahí en los conciertos que ellos tenían. Y que te apague a ti la manera en la que, con lo que tú cantas, con lo que tú vas a trabajar y que tú te quedes igualito. Eso, eso que dice Dari Yankee, es raro que Don Omar se haya quedado igualito, señores. Pero vamos a esperar luego la respuesta que le va a dar Don Omar a Dari de esto que está diciendo. Me imagino que sí. Yo digo, hasta la mentira le juega en contra. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo dije. Se le ve sencillo. Cuando dijo, no, que las portadas se compran. Se le ve sincero a Dari. Se le ve más poderoso que tú. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si yo fuera una persona que quisiera hacer leño, me lleno aquí y digo, papi, sí, soy más poderoso que tú. Tú no me metes cabra, papi. Me puedo trepar. Me la puso fácil para treparme en tribuna. Pero yo no juego así. Yo lo que digo, mira, hasta donde llega el poder de la mentira que no ve el daño que se hace. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues yo digo, oye, esos conciertos, te apagué la consola en el Madison, en los otros conciertos que tuvimos, y la gente me vio como el ganador. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que es lamentable que él, hasta el último respiro que le quede de vida, va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó. ¡Guau! Increíble. ¿Tú sabes que es que pasa el tiempo y digan, te quitaste? Guau, mano, eso que está diciendo Daddy Yankee está fuerte. Se la está montando y se la está dejando caer súper, pero súper a Don Omar. Yo hasta ansioso estoy de querer saber lo que va a querer responder Don Omar después de esto, señores. O sea, esto no va a parar. Esto no va a parar. Y se escucha muy, pero muy convincente la palabra de Daddy Yankee. No hay excusa. Entonces tú quieras buscar una justificación para motivarte. Una falsa motivación. Eso es un problema grande. Porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, las opiniones de nadie. Es que tú sabes, en el fondo de tu corazón, que eso pasó. Y no hay manera de justificarlo. Entonces, yo digo, papi, ¿cómo tú tiras para adelante siendo disciplinado, cumpliendo con tus fanaticadas, cumpliendo con tus shows, cumpliendo con tus contratos, arreglando tus problemas personales? Guau. ¿Entiendo lo que te quiero decir? Porque ¿sabes qué es una mentira que se ha dicho a través de todos los tiempos? Santiago. Y esto yo lo estoy hablando ahora desde desde el punto de vista de acá. A mí nunca yo nunca quise hablar de esto porque esto era algo que me jugaba bien a favor a mí. Entonces ningún artista y quiero que me escuchen bien. Guau. Y quiero que me escuchen bien. Primera vez que veo a Daddy Yankee en una entrevista que de hecho está genial la pregunta de Santiago Matías. Felicidades, Santiago. Que me escuchen bien con esa autoridad que está hablando Daddy Yankee. Es muy convincente lo que está diciendo, señores. Este tipo me convence, pero me la compro full lo que está diciendo Daddy. Ya tú sabes. Ningún artista tiene el poder de meterle el pie a otro artista. Guau. Es mentira. Esa es la mentira más grande que han dicho los artistas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ningún artista tiene el poder de meterle el pie a otro artista. Cuando un artista trata de jugar el papel de víctima está dando una declaración de derrota pública. Tú decir que alguien te está metiendo el pie tú estás diciéndole que esa persona es más poderosa que tú. Palabras sabias de este brother. Palabras que ahora mismo los cantantes, los soñadores que quieren ser un Daddy Yankee en el futuro que les guste cantar aquí tienen la herramienta más grande que usted puede entender. Lo que le acaba de decir Daddy Yankee. Nadie puede pararlo. Nadie puede meterle el pie. Así que cuando usted se sienta que no puede que no, que fulano me está bloqueando me está haciendo esto eso es mentira eso no existe. Lo dice uno de los cantantes más grandes de todos los tiempos. ¿Pero cómo tú vas a decir eso? Cada vez que decían alguien algo de mí así yo me quedaba así celebrando. Yo estaba me recogía mi agüita de coco aquí y yo decía uff otro perdedor. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Me jugaba a favor porque ya yo sé que yo estoy viviendo de gratis en tu mente yo estoy viviendo de gratis en tu mente sin pagar renta cero. Increíble palabra. Esta persona está derrotada. Sabio, sabio. ¿Conviene a mí aclararlo? Dime tú. Mucha gente lo ha considerado competencia suya creo hacerlo en mash. No es que tú sabes que esa narrativa y óyeme ahora lo digo porque nuevamente yo estoy retirado y todas estas cosas las estoy diciendo para darle luz a todo el mundo a todos los artistas a a los artistas principalmente. O sea no hay nadie que pueda contigo si tú trabajas y te disciplinas nadie tiene el poder de hacerte el daño. Tú sacas un hit y te pones para ti y para tu gente y eres responsable y eres disciplinado y tienes constancia y esfuerzo tú eres una máquina imparable pero si tú buscas la aprobación de la gente a través del papel de víctima vas a perder. Guau. Vas a perder la gente no respeta el papel de víctima la gente respeta a los hacedores. Es cierto. A los hacedores la gente respeta. Mucha razón. ¿Me entiendes? Y esto te lo estoy diciendo trayéndole luz a todo el mundo porque yo decía a mí me conviene que tú pienses que yo estoy haciendo todo eso sin hacer nada porque tú estás pendiente a mí yo estoy enfocado 100% en mi carrera y tú estás pensando en mí grabando haciendo show en el estudio entonces ya yo tengo la guerra psicológica gana. Claro, ganada. Estoy a la edad entera y como te dije cuando en la narrativa que surgió de Don Omar a mí me convenía nunca la quise aclarar ¿por qué? Porque ustedes nunca vieron mi verdadera competencia que nunca vimos su verdadera competencia nadie vio mi verdadera competencia Esto está interesante señores o sea que para Darianqui la competencia no era Don Omar ahora vamos a ver quién era su real competencia porque esto está muy interesante señores o sea que Don Omar nunca fue competente competencia para Darianqui palabras de Darianqui señores ¿Quién era la competencia de Darianqui? Mi única competencia cercana era Wisin Yandel ¿era Wisin Yandel? ¿No era Don? Nunca Wow Hay una diferencia muy grande entre si alguien te hace una tiradera no significa que es tu competencia puede ser tu enemigo pero no tu competencia aprendan bien no necesariamente una persona aprendan es tu competencia puede ser tu enemigo tienes razón tienes razón yo decía espérate la gente no están viendo mi verdadera competencia pues está bien estamos chilling entiendes lo que te quiero decir que al final me imagino que era una competencia sana 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 y hasta el sol de hoy tú lo estás viendo esos tipos siguen trabajando siguen activos disciplina llenando estadios chasto o sea yo no te lo estoy diciendo la boca para afuera mira los hechos reales entiendes lo que te quiero decir pero yo decía si no lo están viendo entiendes lo que te quiero decir wow man Pina ¿qué significa en la vida de Daddy Yankee? Pina Rek bueno señores creo que esta entrevista de Daddy Yankee ha sido la mejor entrevista que él ha tenido en toda su carrera bien por alofoque ya ahí vieron que la competencia nunca fue Don Omar para él las personas el público si tiene dividido hasta ahora de que el único que le hace la competencia a Daddy Yankee es Don Omar pero en la cabeza de Daddy Yankee no estaba eso señores ya tú sabes recuerden por favor regalarme un like y suscríbanse a este canal que hablamos de música de podcast hacemos muchísimas reacciones de artista así que ya tú chavo esto es Cheneco chau 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 chau